Lo tuvimos que volver a grabar porque dije sábado 3 de mayo y es sábado 3 de marzo Así que bueno, ¿a dónde? Hoy vamos a hacer una caminata, ¿a dónde vamos a hacer una caminata? ¿A ver? Ah, a la hora que pasa A la hora, una vez Si somos meticulosos podemos llegar a encontrar Frutillas ¿Encontraste algo más? Ah, mirá Está lleno ¡Eh! Tenemos suerte Como casi todas las caminatas Me han ido a necesitar Una pareja de cóndores Vamos a ver si tenemos un poco de suerte arriba Se despeja un poco mientras almorzamos A un ratito vamos a tomar unos mates Como dice el amigo Leo Este sería el tutorial Después vienen dos más más lindas Bueno, estamos haciendo la primera parada Para todos los matiesos En la cascada de Ñágara La envidia en la cascada de Ñágara Llegamos a la laguna Está espectacular Y yo siempre hago algo Siempre cuando arranco la caminata Pido que a la hora del almuerzo haya sol Como verán Hay sol No sé si es Alá Si es Jesús Si es Cristo Si es Dios Si es la ley de la atracción O qué Pero cada vez que yo vengo A la montaña Y en la hora de la comida Hay sol Las cosas que valen la pena De vivir en Ushuaia Comerse un sanguchito En una laguna hermosa ¡Chin, chin! ¡Ting! Se los deseo a todos ¡Vamos, eh! Vamos A ver A esta cresta Hacia arriba Y vamos a ir a A la laguna turquesa Que está Prácticamente del otro lado De esta montaña La laguna es grande Y para aquel lado Instala la laguna B Una dura caminata Desde Bélgica Y una ocurrencia De cruzar la montaña Y venir a la A la turquesa Que terminó En esto En dos lagunas En un día Y tú